El titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Oscar Ernesto Medinilla, hizo entrega de la condecoración Protector de la Naturaleza de la Tierra a Marco Tulio de la Cruz, originario de la comunidad indígena Xinka, Las Lomas, Chiquimulilla, Santa Rosa. Quienes se hacen acreedores al reconocimiento son personas individuales, colectivas o jurídicas, pertenecientes a una de las etnias de los pueblos indígenas de Guatemala que se distinguen por sus contribuciones al mejoramiento, mantenimiento y desarrollo sostenible del entorno. El esfuerzo en estar presente en varias instancias que el gobierno ha promovido, como la Mesa de Cambio Climático y diferentes otras que hemos leído en su currículo que usted ha sido partícipe, no son palabras en vano. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo porque la palabra de los guatemaltecos llegue a los foros donde nosotros hemos estado trabajando a nivel internacional. El premio es otorgado desde 2005 en el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.